Bueno, muy buenas noches. A continuación, con mi segunda presentación para la renovación de mi licencia con el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleo. Bien, el tema que vamos a continuar es Cabezal Serial 7100 y 7000 para el sistema EPD. Como podemos ver en esta lámina, dispositivo rotativo de control. La configuración de sistema de la William modelo serie 7000. Ahí como podemos ver, el cabezal o cabezal 7100. ¿Cuál es la identificación de este cabezal rotativo? Es que utilizamos en la foto anterior que hice la presentación, tenía la 9000, 7000, 7100 y 7800. Esto por su configuración utiliza un solo plan. Modelo 7100 y 6700. Consola de monitoreo. Utilización de este equipo. Consola de monitoreo. ¿Dónde va ubicado esta consola? En el piso de la perforación. O sea, a donde está el personal de los puñeros y perforador. En una esquina que no lo moleste, que no lo moleste o que no afecte a las operaciones de la planchada. Insamble de los rodamientos. Abrazaderas. Línea de flote. Unidad de refrigeración. Unidad de potencia. Conectores de prueba de exposición tazón. Anular líneas de aceite. Líneas de refrigeración y líneas de refrigeración. Cuando se me identifican las líneas de refrigeración, lo que... Una de entrada y una de retorno. Con la línea de aceite es una sola. Y esa línea de aceite es para lubricar el sistema de rodamiento de los valeros. De los llamados valeros. 7100. Ese es el consumo de ella. Es 15 mililitros por minuto. Cuando se habla de la unidad de refrigeración, es la unidad de potencia que genera. Refrigeración y presión de aceite. Cuando me habla de la parte de consolas de monitoreo, es de la parte del clan. Apertura de presión. Abrir y cerrar. Instalación de la unidad de potencia. Instalación de la unidad de potencia de la consola de control. Asegurar la unidad de potencia de la serie 7000, montada sobre el patín de la área de trabajo. Que sería en la parte de la plataforma. Asegurarse que la consola de monitoreo, en su área de trabajo localizada en el piso de equipo de perforación. Instalar y poner en funcionamiento las líneas de aceite de la unidad de potencia a la unidad de control en el piso. Que serían dos líneas que van ahí. Que van de la consola del clan a las dos mangueras y a los gatos hidráulicos para poder abrir la abrazadera o el clan del cabezano. Estos rodamientos de este bearing se instalan. Conectan las líneas de aceite de la unidad de potencia a la línea de T o de la unidad de control. Instalar y poner en funcionar las líneas de la unidad de control a la unidad de la RCD. Que sería conectar. Conectar, ya conectamos las aperturas, las dos mangueras que van en el clan de la consola de monitoreo. Que nos permite abrir y cerrar el clan. Abrir y cerrar el clan. Que sería esta parte. Esta parte. Abre y cierra hidráulicamente. La presión adecuada cuando está abierta. Ella se mantiene de 600 a 800 psi. Se mantiene la presión en apertura. Y en la parte de cierre. Ella tiene que tener 2700. De 2500 a 3000 psi en ese rango. Más adelante vamos a ver una gráfica. Que va en los manómetros. Se va a identificar en verde y rojo. Alerta. Por razones de seguridad. No conecte el suministro de aire del equipo de perforación. Ahora dado que expondrá las líneas hidráulicas a 3000 psi. Causará que el cilindro también sea expuesto a 3000 psi. Tan pronto como sea acoplado. Eso es lo que le estoy comentando. Es abrir y cerrar. ¿Cómo abrir y cerrar? Con el sistema hidráulico y sistema neumático. Instalación de la RCD. Montaje del tazón. Para el modelo 7100. O para el modelo 7000. Instalar los más altiguadores. Que sería esta parte que estamos viendo en la parte derecha. Que es una línea de 2. Un crossover. Un crossover de 216 a 1502. Una válvula 1502. Una cruceta 1502. De ambos lados. Para colocar los sensores. Y en la línea de desahogo. Y la línea de igualización. Medida de unión de golpe de una pulgada. Cologado de la mitad del tazón. En el lado opuesto del collar. De dos pulgadas. Martillando hasta apretar. Que es la figura 2. En este caso. En este caso. En esta figura. Estamos observando. Que es un cabezal 7100. ¿Cómo identifico yo el cabezal 7100? Se utiliza dos gatos hidráulicos. Que tenemos en la parte aquí. En el de una figura. Número 3. Izquierda. Y en la figura derecha. Van a ver la distancia. La distancia y pulgada. De estos equipos. Este equipo. Están con sus dimensiones. De o de. Del. Del cabezal. Del cabezal. O el. Tiene 17 pulgadas. El clan completo. 28 pulgadas. Longitud. De la brida. De 13.5 octavos. Hasta el cáncamo. Mide 48.3.1. 16 pulgadas. Y de la parte del clan. De la parte superior. A la parte inferior. De la brida. De 13.5 octavos. 42 pulgadas. Y total completo. De la brida. De 13.5 octavos. Hasta los cáncamo. O la corona. Del coffee box. Son 69.7.1. 16 pulgadas. Mide completo. Toda esa longitud. Sería. Conectar la línea hidráulica. Del amortiguador. De la vibración. De la vibración. Esta línea. Que está acá. El piso. Equipo de perforación. Amarre. Esta línea. Alrededor del amortiguador. Antes de conectar. En él. Amarre las dos líneas. Del amortiguador refrigerante. Y la línea de aceite. Línea. Tiene una. Agradera roja. Y tiene un golpe hembra. Desde la unidad de potencia. A la oreja de la. De atacar el tazón. De la RCD. Permite que las tres líneas. Cuelguen. Cerca de la mitad. Hacia abajo del tazón. O sea. Cuando vamos hablando del tazón. Es completa del bol. Del bol del clan. Que es donde está la abrida. La salida. De trece cinco octavos. Cinco mil. Donde está. Donde va el arme. O el. De la parte. De la línea de flote. Hacia la cheque. Hacia la cheque. En la parte superior. De las abrazaderas. De esta son. Esta es un perno. Es un perno de seguridad. Que nos vemos acá. De este lado. Perno de seguridad. Que desde. Dos y un cuarto. Asegúrese que este perno. Este completamente. Desenroscado. Cuando vamos a abrir. El clan. Hay una llave. De dos y un cuarto. Que me comenté. Fija el tazón. A una cadena. Para aflojar. Y apretar. Estos pernos de seguridad. Nosotros ya. Cuando tengamos. Todo el equipo. Completo armado. Que le mostré. Una foto. En el primer video. Aparece. Los de fondo. Cabezar 7100. El clan. Y alante del clan. Utiliza un tornillo de seguridad. Para que. Si los gatos hidráulicos. Me fallan. El automáticamente. No permite. Que abra. Esa grapa. Esta que está acá. No. No me permita que abra. Proceder con el acoplamiento final. De la unidad de control. En el piso de perforación. Acoplarle el suministro de aire. Desde el equipo de perforación. Al regular la unidad de control. Nota. Asegúrese que el regulador. Este ajustado. A 100 psi. El cilindro puede ser. Operado. Con. Suministro de aire. Hasta 80 psi. Mínimo. 125 máximo. Del regulador. De la unidad de control. La unidad de control. Es la consola. Es la consola. Lo que me permite a mí. Abrir el clan. Abrir y cerrar. Y colocar el neutro. Prueba de funcionamiento. De funcionamiento. Asegúrese que las líneas de aire. A la bomba de aire hidráulica. Tenga 100 psi. Depresión. Aire suministro constante. Esto tiene que estar constantemente. Durante la apertura del clan. Y durante el cierre. Tienen que mantener las 100 psi. Para poder tener la fuerza. Hidráulica. Abrir y cerrar este clan. Al tener la palanca del control. De la abrazadera de la unión. Del control de la posición abierta. Permita que el cilindro de la abrazadera del recede. Este completamente abierta. La báula de alivio. De presión. De la de un cuarto. Ajustable. En la consola. Debería liberar presión. Alrededor de 750 psi. Hasta 1000 psi. Que es la apertura. Que va a estar oscilando la presión. Ya cuando esté constantemente. Abierto. La abrazadera. O el clan. De 750 a 1000 psi. Esta báula está montada. En la naca. De ajuste derecha. De la bomba. Que eso sería. En la parte interna de la bomba. Tiene una graduación. De la relief. En la parte superior. De la heighten. Este es para graduar. La parte de las bombas de alta. Estas utilizan dos bombas. Una bomba de alta. Y una bomba de baja. La de baja hasta 1500. Ya cuando meten allá. Las 1500 psi. Para poder la apertura. Llegar hasta 3000. Tenemos una bomba. De 0 a 4800 psi. Pero ella es graduada. Graduada. A 3000 o 2500 psi. Debe llevar la presión. Alrededor de 3000 psi. Esta báula está localizada. En el envase de la tubería. Debajo del. Del anaquel. Que tiene la bomba. Que sería el recipiente. Que se llama Heiter. La bomba. Haga esta prueba. Aire hidráulica. Por dos minutos. Dice. Mientras abra y cierra. Los cilindros. Observe el regulador. De lubricación. De la bomba. Este. De estar enviando. Una gota por minuto. A la bomba. Si esto sucede. Ajuste. El flujo de aceite. Como es requerido. Hay una. La parte de la bomba. Que nos genera a nosotros. Que es llamada Heiter. Tiene. Una galería. De lubricación. Aire. Aceite. Y tiene. La parte de. Una trampa. Aire. Y aceite. Esta. La parte de. De. De la derecha. Tenemos. Dos cilindros. Uno. Para la parte. De. Que recoge. Todo. El agua. Que es el. El recipiente. Del. Del acumulador. Y tenemos otro. Con una cantidad de aceite. Llenada. Para que. Para que puedas tener. El suministro. Del cuerpo. Todo eso. Tiene que tener. Como lo acabas de decir. Un. Una gota. Por minuto. Tiene que tener la bomba graduada. Al final de la prueba. Por dos minutos. Mantener la palanca. De control. A la abrazadera. En la. Unidad de control. En la posición. Cerrado. Sin aire. Esto. Para verificar. Si la presión. Se mantiene. Mantenga. Que esta prueba. Este presión hidrostática. Por cinco minutos. No. Se debe presentar. Caída de presión. Si hay caída de presión. Hay alguna fuga. En cualquiera. De esas mangueras. Si hay caída de presión. Revise el sistema. Si tiene fuga. Repárela. Repárela. Y haga una nueva prueba. Ya va que se me detuvo. Esto acá. Continuamos. Instalación de la guía de Kelly. Esta herramienta. Se utiliza. Cuando utilizamos una Kelly Drain. Kelly Drain. Instalación de la guía de Kelly Drain. Y la guía de la Kelly. No se requiere. Este equipo de perforación. Con el Top Drive. Esto nada más. Para los equipos. De soviadura. Equipo de. Equipo de pequeñas. Capacidades. Este nada más. Estos equipos. Se requiere. Para puro. Rehabilitación. ¿Por qué? Porque son de poca capacidad. Y sus diseños son. De Kelly. No de. El Top Drive. Que se utiliza para la parte. Con Top Drive. Es diferente. Ya. Y con la. Cuando se utiliza. Kelly Drain. Es. Para poder. Tener. Y nebrar. El equipo completo. Son dos diferentes. Cuando trabajamos con Kelly Drain. Y con Top Drive. El ensamble de la guía de la Kelly Drain. Se remueve las cuatro tapas de los tornillos. Como tienen ahí la grapa, la guía y el cuadrante. Remueva los pernos localizados. Bajo las tapas del tornillo. Que sostienen la guía de la Kelly. Alojamiento del Funch. Que es la parte interna del cuadrante. La guía de la Kelly. Una vez de la guía de la Kelly. Y el alojamiento de Sten. Sobre el ajuste de la tubería. Reins. Reinstale los insertos del alojamiento. Que serían las dos cuñas que están ahí. Para que cuadre y tenga el cuadrante. Ningún movimiento. Reinstale la tapa de los tornillos. El ensamble. De la guía de la Kelly. Que sería la parte superior. Ancla, cierre. Y yo conecto mis cuatro tornillos. Continuación. Instalación del ensamblado de rodamiento. Este procedimiento asume que el equipo. Está equipado con Top Drive. Donde hay una diferencia. Entre el procedimiento para el equipo. Del equipo. Equipado con. Top Drive. Contra el equipo de requerimiento de una Kelly. El procedimiento para la Kelly. Será incluido en los paréntesis. Si el tipo de la letra gruesa. Sería. Uno. Acople el malacate neumático del equipo. A los ganchos. A los ganchos del elevador. De elevación. Localizando. En la parte superior. En la parte superior. Del alojamiento del ensamble. Levantando. El ensamble del rodamiento. Que sería el Benny. Y localizalo cerca de la mesa rotaria. Localícelo sobre el agujero del ratón. Cuando. Cuando se use la Kelly. O sea. Ya. Agarramos el. Los winches. Ya. En. Lo tenemos los puntos de izaje del cáncamo. Con la Kelly. Introducimos. Para poder nebrar el equipo. Si usted coloca una bolsa. De basura. Sobre el estándar. Y luego lubricación del aceite. La bolsa está. Ayuda. Con la tubería de perforación. Pase a través del. Del. Ensamble. Del rodamiento. Más fácil. Tengo. Tengo. El. Ya. Al finalizar. De la. De la presentación. Le. Vamos a. A ver. Unas. Cómo se debe guiar. El. Verín. Para poder nebrar. Tanto. Tanto con Kelly. O como. Con. Todo. Con el. El equipo. Top drive. Ok. A. A continuación. Esta es la parte. Con Kelly. Y el cuadrante. Y este es. Un cabezal. 7100. Una vez que el. Ensamble. Este. Asentado. En el tazón. Cierre. La abrazadera. Como le he comentado. Cierre. De las 7000. Y 7100. Asegúrese. Conecta. Conecta las líneas. De refrigerante. Con el conector hembra. Y la conexión macho. En el ensamble. Las posiciones. No importa. Siempre y cuando. Complete. Un circuito. Porque un circuito. Entra. Y el otro sale. Las advertencias. Nota. Abre cerca. De 2200. A 3000. PCI. En esta manguera. Así que. Este. Necesario. Una llave. Expansiva. Para que ajuste. Lo adaptador. No pase. Por encima. De este adaptador. Porque. Podría. Dañarlo. Y a eso. Se podía. Conectar. Los partidos. Los conectores. Apretando. El adaptador. La unión. De potencia. Comenzando. La lubricación. En el ensamble. La unidad. De potencia. Cuando nos lo conectamos. Ahí se ven. Unos conectores. Por la parte de acá. Y. En la parte de superficie. Del bearing. Y en el top. Este es el empaque. De la parte del top. Con el coffee box. Ahí donde va a ser. La parte del rodamiento. Y. Ahí. Genera. Calentamiento. Y entonces. Por eso. Que tenemos. La unidad de potencia. Utiliza. Una parte. La estercule. Para bajar la temperatura. Cae. Y va. A lo que cae. La temperatura. Hay un retorno. Hacia el tanque. Y vuelve otra vez. Pero. La manguera. La manguera. Una manguera hidráulica. Que utiliza. Es al consumo. O al gasto. Al gasto. Este sistema. De ensamble. De rodamiento. Son. 15 mililitros. Por minuto. El consumo. Aquí vemos. La parte. Con Kelly. El cuadrante de la Kelly. El bearing. Ensamble. Como ve. La parte de la. De la goma. De la parte inferior. Y la parte superior. Coffee box. Y la parte del top. Ahí vemos. El cabezal 7100. Como se observa. Las dos partes del clan. Y la parte de la abrida. Esto. Como nota. Mantenimiento diario. Este mantenimiento diario. Como se hace. Ya cuando. Se va a realizar. Sacar el bearing. Ya de. Ya luego. Que cumpla. Sus horas operativas. Estas gomas. Son gomas natural. Dependiendo. Que tubería. Vamos a utilizar. Dependiendo. La goma. La goma. De 4 y 1 octavo. Es para tubería. De. De 5 pulgadas. 5 pulgadas. Ya. Cuando cumpla. Hay una. La vida útil. De esta goma. Son. Son. De la ficha técnica. Son. 48 horas. Operativas. Pero. Nosotros. Tenemos un récord. Un récord. Con. Con estas gomas. Natural. Y las gomas. Poly. Ya fabricada. Por la. Por la empresa. Por la empresa. William. Ya eso ya es patentado. Ante. Una patente de ello. Y ahí sí. Nos ha dado un buen resultado. Con estas gomas. Hasta 200 horas. Operativas. Ha durado esta goma. Este. Este. Pies. Perforado. Rotado. Y estripeado. Aquí. Vamos. A observar. La consola. Como la acabo. En verde y rojo. Abre. Y cierra. Con una de las partes. La revisión de la rutina de mantenimiento. Cada 12 horas. Minuto. Antes y después de los viajes. Lo siguiente debe ser revisado. El manómetro de la unidad de potencia debe registrarse la presión requerida de la bomba refrigerante. A través de los rodamientos. De 25 a 40 PSI normalmente. Que es la presión de bombeo. De bombeo de esta bomba refrigerante. Revise el visor cristal al lado de la unidad de potencia. Asegúrese que el anticongelante parezca estar trabajando. Esta anticongelante para acá no sirve. Que tenemos una presostato para. Ya cuando estamos trabajando en la parte de califacción. En frío. Se enfría todo el sistema. Uno prende la califacción. Sistema térmico. Y ella enciende y trabaja normalmente. Para eso cuando esté congelado. Revise el nivel de aceite del depósito. Hay un visor de cristal. Vuelve a llenar el. El si es necesario. Registre la presión. De aceite del medidor. A la derecha. Del visor de cristal nivel de aceite. Este medidor debería leer. La misma presión. Que el medidor de la unidad de control de presión de perforación. Muy importante. Operación. La unidad de control. Hay tres manómetros en la palanca. De activación. Del. Del caldado hidráulico. De la RCD. Tenemos. Presión de aceite. Presión. Presión del pozo. Y presión del clan. Medidor presión de aceite. Normalmente dará una lectura de. 2,200 a 2,200 a 2,300 PSI. Cuando el berin no esté en el tazón. El cual. En cual requiere manómetro de. Que sea. En el ensamble. De este agujero. De este agujero. La presión del aceite. Se leerá aproximadamente. 200 a 300 PSI. Sobre la presión del pozo. Un ejemplo. Si la presión del pozo. Tiene. 300. O 1000. La presión del pozo sería. 1300 PSI. ¿Cómo lo vemos? Si mi. Si mi unidad. O el. O el valero. Tiene. La presión de trabajo. 300 PSI. Y yo tengo. Una contrapresión. En la SVP. 500 PSI. ¿Cuánto sería la presión de la suma? Serían las dos. Se suman. Las 300 PSI. Que tenemos. En la unidad de aceite. En la unidad de potencia. Que está generando. La presión. Del verin. ¿Qué significa las 300 PSI? Que tenemos. Una. Un buen sello. Hermético. En la parte de lubricación. Más las 500. Se suman. Las 300 más 500. Son 800 PSI. Que debería tener. El equipo completo. Que la va a leer. El. El. La unidad de potencia. Medido de presión de aceite. Puede mostrar la presión. Menor. Si. Si por. Por casualidad. El. El manómetro. De la lubricación. Del. 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 Baja a cero. Ya ahí tenemos la. Identificación. O visualización. Que ya el sello. El sello. De. De aceite. Ya está dando. Ya fuga. Ya que sería. La parte de abajo. Que sería el consumo. Si. Observamos. Eh. Fuga de lodo. Refrigerante. De. Por encima. Del top. Del beri. Ya ahí. Si ya. Porque utiliza. El beri utiliza. Dos. Dos sellos de aceite. El de abajo. Y el de arriba. Más. El. El refrigerante. Medido de presión. De la abrazadera. Debe leer. Siempre. Siempre. Dos mil quinienta. A tres mil pci. Cuando las abrazaderas. Estén cerradas. Tienen que marcar. De dos quinienta. A tres mil pci. Cuando la abrazadera. Este. Abierta. El medido. Dará. Una lectura. De cerca. De sietecientas cincuenta pci. Cuando la bomba. Este. Operando. Cuando el clan. Está abierto. Serían. Setecientas cincuenta. A ochocientas pci. Y cuando está cerrada. De dos mil quinienta. A tres mil pci. Se está. Se está quedando. El. Un momento. un momento que tuve un problema acá me quedo el equipo aquí nos quedamos acá esta es la unidad que le estaba comentando es la unidad de potencia la HPU la unidad de potencia hay tres medidores en la unidad que sería manómetro de la bomba de aceite manómetro de la refrigeración y el manómetro de la temperatura de refrigeración eso es muy importante tener visualización de estos tres manómetros y son identificación el manómetro de la bomba de aceite tiene que estar manteniendo de 250 a 500 PSI eso es una presión de trabajo adecuado que está trabajando bien el sello de aceite y el manómetro de refrigeración para que para que tenga buena lectura que la bomba si está mandando ahí tiene un medidor y una paletita que está girando y ahí se te ve que la bomba está trabajando y el medidor de la temperatura del refrigerante la estercule temperatura ambiente externa puede causar un rango mayor de temperaturas normales del refrigerante si por supuesto adicionalmente hay un visor de cristal del refrigerante el lado de la unidad de potencia y un medidor de presión de aceite el otro lado de la unidad de potencia periódicamente revise el refrigerante este está circulando a través del en el envase aproximadamente si el volante del medidor del visor no está girando la unidad la unidad de potencia puede no estar trabajando o el volante del medidor del visor puede estar atorado y si necesita ser limpiado para tener una buena visualización de ese visor revise el nivel de aceite en el depósito que es la parte de la cantidad ese utiliza dos canecas de aceite que serían 210 440 440 litros 55 110 galones revisa los niveles de aceite de los depósitos hay un visor de cristal si de frente lo va lo va a ver ahí encima del encima del uso puede indicar un problema en el desarrollo porque si se fractura se rompe ya el empieza a botar todo el aceite revise para asegurarse que el medidor de presión de aceite lea aproximadamente lo mismo que el medidor de presión de aceite de la consola del monitor para ver presión presión cuánto está enviando la presión acá de lubricación más la presión de la consola del clan ahí está manómetro los tres los tres manómetros aquí podemos ver el ensamblaje del rodamiento que es del berio remoción del ensamble del rodamiento sería purga la presión del pozo por debajo del tazón que sería antes yo retirar el tazón yo tengo lo que libera la presión abro la abro la hcr primero y luego cierro la la válvula de la del choque la que está cerrada la abro y la que está abierta nuevamente desconectar la manguera del refrigerante y la línea de aceite del envase afloje el perno de seguridad antes de yo retirar el berio yo lo que tengo que revistar primero tiene que estar la rotación parada sin rotar y tenemos que estar en viajes en el zapato para poder hacer cambio de berio también lo podemos hacer en formación pero ahí se puede ocurrir consecuencia si nos duramos veinte o media horas realizando este cambio de berio ahora la abrazadela alternando la palanca de la abrazadela unión del control a la posición abierta el engache del ensamblaje una llave de trinquete serían dos llaves inglesas sería una grande y una pequeña proporcional con la rcd para trabajar en los beris y en la goma que serían son las la llave adecuada de rachis que son especiales para el cambio de goma y nos da la facilidad de hacer este torque la agilidad mover hacia adelante y hacia atrás debe usarse lente de seguridad mientras se esté aflojando la tapa de la goma ¿por qué? porque nosotros quitamos la goma de la goma de abajo y luego quitamos la goma de arriba entonces tenemos que colocar una base o una guía llamada guitarra para poder colocar esos cuatro espargos colócalo ahí y asegúrala con una pieza adecuada entre los cáncamos para poder soltar la tapa del top del coffee box y retirar la goma una vela una vela tapa se haya aflojado si es fácil llegar use el maracate neumático para levantar el envase del retorno esto esto más que todo son se hace con los winches del taladro en la enhebrada y desnebrado ¿ya? y el comportamiento para instalar las gomas y desintalar las gomas que ya usadas ya para hacer el reemplazo y eso las maniobras las hacemos es con el montacarga ¿ya? bajamos bajamos el bearing de la de la planchada ¿ya? porque ya fue retirado del tazón o del cabezal 7100 ¿ya? todo eso ok mantenimiento en el campo descubrimiento del problema 1 el tazón problema goteando en las bridas 1 apretar los pernos que serían todos los espárragos de las bridas de 13 5 octavos y las bridas de 116 escape de fluido o aire en las abrazaderas hidráulicas un empaque malo del tazón que sería puede ser obteniendo fuga serían los problemas es los ball gaste que va internamente en el cabezal para que asiente para que asiente bien el el bearing otra parte los rodamientos problemas no rotará bloqueador al atacado cambie el ensamblaje que sería el B escape de refrigerante de la parte superior del del ensamble de rodamiento el sello superior en el ensamble está malo cámbialo ya eso ya sería ya una reparación reparación mínima a ese bearing porque ya tiene ya presencia de fuga de refrigerante por la etapa superior entonces envía al taller o al taller para hacer su respectivo mantenimiento preventivo ya cuando es un mantenimiento reparación total ya hay que desarmar completamente todo el bearing la presión la presión de aceite está alta cuando la línea se conecta en el valero el rodamiento está atacado o cambie esto también sería cuando hay parte mal conectado la línea que no conectó bien y ahí nos aumenta la presión como comparamos eso subimos de nuevo sacamos la manguera y vemos la presión que nos prenda la bombita de la bomba de lubricación de aceite luego liberamos presión con una válvula de aguja que tiene el sistema luego conectamos de nuevo y verificamos la estos son los pasos a seguir y aquí vamos a hablar de la unidad de control posible problema la abrazadera de la de abrir o cerrar solución revisar que los adaptadores hombres y machos no estén dañados en la manguera del cilindro o del tazón que sería la de los gatos hidráulicos la presión de aceite queda suspendida a cierta presión en el medidor no sube ni va solución la línea de aceite debe tener aire y queda con la misma presión porque no tiene ya suficiente presión de aire para que empuje la parte hidráulica o el tictón y la camisa otro problema de la de la unidad unidad de potencia problema no hay energía a la unidad solución revise el interruptor de la caja interruptor revise los interruptores de la unidad de suministro de energía del equipo esto también tenemos que estar muy pendiente la polaridad de cada de cada guía de de cable y como va el conector apletor instrucciones para dar servicio a la unidad de potencia lleve la unidad al taller después que se regrese del campo revise todos los pernos del montaje para asegurarse que estén seguros revise todos los medidores para asegurarse que no fueron dañados durante el traslado y que estén trabajando correctamente abra la caja de herramientas y revise todas las conexiones de las mangueras adaptadores etc limpia la caja de herramientas drene el aceite de la caja del engranaje y llene de nuevo el visor de cristal en la caja de engranaje debe estar lleno a la mitad mientras que la bomba esté funcionando revise el empaque de la bomba y ajuste lo si se requiere cierre la la válvula en el tubo para recoger las asegure que el aceite refrigerante a los depósitos que estén adecuados abra la caja de interruptor y asegúrese que los interruptores estén apagados ya no esa unidad utiliza brequera principal y un break como chung down una parada de emergencia pero eso es con break sube y baja una palanca abra la caja de interruptor y asegúrese que los interruptores estén apagados asegúrese que el interruptor principal esté apagado conecte el cordón eléctrico y luego encienda el interruptor principal como le acabo de decir tenemos una la la caja la caja principal que están todos los breques un break para la bomba de aceite lubricación del beri un un break para la parte de la bomba de refrigeración un break para la parte de iluminación de los de la de los bombillos 110 y un break adicional que es el principal que es como para la emergencia para apagar todo tener rizar todo el sistema otra parte de mantenimiento de base revise todos los adaptadores de la línea de aceite revise las mangueras un adaptador de goteo en la línea T reemplace el adaptador esto ya verificando todos los conectores todos los conectores de de la de la unidad de potencia hidráulica la HPU ¿por qué? porque ya luego que termine de las operaciones las operaciones en campo llegan a base y eso todo lo que es fluido a base aceite a base salmuera todo eso corro y se come todos los conectores entonces ya cuando usted va a hacer realizar los conectores en la parte del valero cuesta para poder sacarlo y conectarlo entonces que es el mantenimiento o reemplazar ese conector intrusiones para dar el servicio de las consolas de control remueve y cubierta y descanso usando una llave allen de 3116 para remover los cuatro tornillos de la cabeza allen el bloque de control puede ser removido ahora remueva los cuatro tornillos de la parte superior de la caja y los seis tornillos de los lados de indicador que sería la cubierta principal el plato frontal y el soporte del apoyo de y posterior limpie todas las partes cubiertas de todo de pintura si es necesario esto más que todo para verificar abrir todo lo que donde hay las mangueras hidráulicas las mangueras refrigeración todas las tapas partes posteriores de la caja controles reguladores comenzando con la parte izquierda del filtro de aire para limpiar y quitar los recipientes de los plásticos golpeados hacia afuera los tapones aires y los plásticos en el medio de la caja están lubricaciones de aire si lo que aceite del tipo de aceite con el aceite 10W reemplaza el regulador de aceite de la caja el último regulador del regulador de la entrada de aire aquí ellos deben ser reparados o reemplazados en el mismo orden comience con el sector luego y lubricación de finalmente el regulador del aire cada uno tendrá flechas las flechas están en su lado exterior y señalarán a la derecha para el ajustar cuando el 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 reensamble de la caja de control tome cubierta principales protectoras y el recubrimiento frontal y ármelo justo tome el bloque de control asegúrese que estén los bujes luego conectar todas las tres líneas hidráulicas realizamos las pruebas a ver las 100 psi de la línea de aire mantener las 750 psi en apertura mantener también verificar que esté el cierre con las 3000 psi y esto ya el mantenimiento de la consola del clan descubrimiento de los problemas de la consola del clan los problemas más comunes entre la consola y el emblace y el emblace de la bomba primero la caja no bombea hasta una presión 3000 psi algo está pasando ajuste las válvulas de alivio de alta de presión para hacer el retiro de las tuercas de protección y retire la derecha aproximadamente media vuelta o un cuarto de vuelta aquí la caja continúa operando lentamente después que se alcance la presión deseada la válvula entre no está conteniendo reemplace la parte si es necesario válvula de 3 a 4 vías defectuosa reemplácela cilindro hidráulico defectuoso y en el caso reemplácelo cilindro abre y cierra lentamente inadecuado suministro de aire que está por debajo de la 100 psi filtro de aceite obtruido que es la parte lo que le comenté de la galería limpia el filtro de si está dañado reemplácelo aire atrapado en el sistema en todas las mangueras hidráulicas eso eso siempre eso siempre pasa asegúrese que los cilindros estén en un nivel más bajo que la caja de control para que permita el aire sea liberado a través del depósito la bola de entrada o de ajuste o no está trabajando correctamente está localizada en el turbo de catación de la bomba hidráulica el bloque de control bloquea bloques abiertos o cerrados tiene fuga o está estático retire los cuatro tornillos de un cuarto de la cabeza del top el brazo de control como un perno dele el golpe de giro con un martillo la cubierta superior de la se soltará y así sucesivamente aquí vamos a ver la consola de monitoreo esta es la parte o el diagrama de las tuberías como está distribuido todo el sistema tanto presión tanto como aire aquí vamos la caja continúa operando lentamente después que se alcance la presión deseada la válvula de entrada no está conteniendo reemplace la parte que sea necesario válvula de tres a cuatro vías defectuosa reemplace cilindro hidráulico defectuoso en el tazón reemplácelo esto más que todo se ve cuando uno tiene no están trabajando las presiones adecuadas primero cuál es una identificación fuga de aire fuga hidráulica y también la parte interna del gato hidráulico ya hay comunicación aquí descubrimiento de los problemas de notas adicionales el depósito cilindro y mangueras hidráulicas y registro de mantenimiento aquí como le comenté en esta parte en la otra el depósito cómo están los tipos de depósito en aceite en la height que hay que cambiarlo mensualmente hay que hacerle cambio de aceite para que mantenga una viscosidad adecuada porque eso entre eso es abriendo y cerrando es la temperatura que va trabajando entonces por su parte de la viscosidad baja y en y ahí donde va siendo perdiendo el fluido o el aceite de su viscosidad esto el cilindro tiene un adaptador dañado existe una fuga de aceite hidráulico si es corregible o no es corregible todos los conectores en los niples son de 1 y 1 cuarto por 1 y 1 cuarto también muy importante observar que las que obtengan las mangueras por encima de la presión de trabajo la presión de trabajo 3000 psi para llevar las mangueras o solicitar las mangueras de los clanes a 5000 psi para tener un margen de seguridad aquí el procedimiento del fuera de altazón modelo 7000 el elemento del sello de Stephen Ruber ahí vamos a ver los tipos de 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 triangular hexagonal y la cuadrada y vamos a ver la triangular hexagonal elemento de sellos principalmente la falla de los strip rubber en la fuga que se deben por los cortes los cortes verticales causados por la sarta de perforación específicamente los filos de la kelly ahí ahí es muy importante como una kelly hexagonal o kelly cuadrada o triangular sufre mucho las gomas entonces es preferiblemente la 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 kelly y hacerle un trabajo a ese cuadrante porque cuando se está perforando tiene el el elevador la pieza el la kelly más que son 45 35 pies y eso cuando se está perforando realizando la limpieza ahí va generando desgaste internamente porque entra el cuadrante en la goma kelly cuadrada es la peor opción para una cabeza rotaria de control debido a su diseño de cuatro lados que hacen diferente a tener un buen seño y los cuatro bordes son muy afilados eso eso es muy muy afecta mucho a la a la goma a la goma de los veros o lo menos trabajando con una sarta una sarta de una tubería normal de tres y media cuatro y media cinco y media cuál es el problema de acá que cuando tú haces el torque de la llave hidráulica del taladro si tiene problema el pacó o las o las cuñas o las cuñas están malas entonces lo que hace es amo amo acuñama el tuyoy y hace el arrastre y ese arrastre lo que va a ser son huecas y entonces eso es lo que cuando pasa por la goma goma hace el efecto hace mucho daño y la la vida la vida útil de esta de esta goma van a ser menor aquí vamos a ver para la tubería tubería de la sarta de perforación y tamaño de la goma para cinco es cuatro y un octavo para cuatro y media tres cinco octavos para cuatro pulgadas tres y un octavo para tres y media dos siete octavos y para dos tres octavos dos pulgadas la mano izquierda es el tamaño de la sarta y a la mano derecha es el tamaño adecuado de la goma procedimiento de la prueba de la sarta de los siete mil o sea igualito todos los modelos de la serie y hacemos el mismo procedimiento colocamos el tapón cerramos los clan sea siete mil o siete mil cien o nueve mil cerramos los clan o con tornillo aseguramos el tornillo de la de la brida o de la abrazadera y empezamos a realizar la prueba con respecto las pruebas son de quinientas en baja por diez minutos y dos mil quinientas a tres mil pci en alta por diez minutos aquí si los cilindros están trabajando apropiadamente continúe a lavar el tazón esto cuando realizamos el quite del tapón lo cual se requiere es nuevamente con la hidrolavadora lavar donde asienta el tazón que es la parte del del bolt gaste hacer una buena limpieza y ya cuando vuelva a bajar el berin ahí si va para que haga un buen sello en esa en esa en esa cabeza o en el bolt gaste modelo siete mil cien y modelo siete mil siete mil lentamente abra la válvula de presión y comience a abrir hasta mil quinientas pci acuole con el registrador de la carta cuando alcance las mil quinientas y cierre el aire de la consola pruebe para la pulga al altazón con quinientas y como le comenté por quinientas por quince minutos y y las dos mil quinientas a tres mil durante quince minutos también después de la prueba ha sido completada exitosamente remueva la carta del registro de la carta y escriba toda la información escrita y el espacio proporcional en la parte de atrás eso es más que todo hora fecha y la indicación la hora fecha y la firma de uno y el nombre igualmente se le lleva al company para que el registre su su firma su nombre igualmente levante libremente la válvula de alivio y comience dejando que salga la presión del tazón cierre agua la agua del tazón ya cuando se termine la presión y se termine ya la prueba que es lo que se hace se abre la válvula que está por encima en el tapón en el tazón es una válvula de aguja para poder liberar toda la presión ya cuando veamos que ya baje la presión cerramos en la línea primaria o el bajante y abrimos la parte de la hcr de la línea de flote para que continúe el bote todo el flujo hacia la chelquia y cuando usted retire el tapón no baña a las personas y aquí este todo el procedimiento remueve el envase de la cruz del tazón remueve la rosca pero no ya es un procedimiento para empezar a desmontar el equipo y aquí está desglosado como va el equipo completo la brida o el bol del cabezal viene la parte del bol gaste viene la parte del clan los dos gatos hidráulicos más la parte del bain 7000 o 7100 esta es la configuración del amortiguador que serían conexiones y válvulas para darle la vibración de esta configuración aquí igualmente el ensamble del crossover de la unión para que esta se realiza para poder colocar este es la 216 1502 viene la válvula 1502 y la cruceta para verificar colocar el tapón para verificar la presión del pozo en la consola en la consola del clan en la consola que abre y cierra el clan entonces tenemos ahí está la presión presión de apertura y la presión del pozo o el pressure y este es el diagrama de la parte de la unidad de la unidad de potencia hidráulica que son las tres mangueras tenemos dos de refrigerante una de entrada y una de salida y la otra a mano izquierda que tenemos ahí que es la parte de la manguera de lubricación de aceite hacia el verde y aquí vamos a ver el diagrama de este equipo de esta unidad como está compuesta ahí vamos a detallar también o visualizar el diagrama de la parte eléctrica igualmente aquí estamos viendo ya el diagrama que la bomba hidráulica la bomba hidráulica de la unidad de potencia esta utiliza una parte de graduación de la bárbola relief para tener un reseteo si el pozo supera más de las de 2500 yo reseteo esta bárbola a 2750 a 2250 de 2230 a 2500 a 2300 porque porque ya si me supera la presión el automáticamente me para el bombeo de aceite y me protege para que no me invada del pozo hacia la parte del tanque de aceite este esta son esta es la 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 me da la apertura abrir cerrar o la bomba la fuerza la mano derecha utiliza una bomba de alta y a mano izquierda utiliza una bomba de baja 1500 y 4800 que se pueden graduar esta es la consola de monitoreo del clan a la derecha tenemos la presión en el medio tenemos la para ver la presión presión del case para ver también y apertura abrir cerrar aquí tenemos una parte de la configuración de la hi-tel como va su componente para poder armar un diagrama y aquí tenemos una parte de del bearing como estamos como brida y la parte la goma entre el flange donde va conectado este es el telplug que es el tapón de prueba que se realiza en la parte superior utiliza una válvula de aguja rango de la presión de esa aguja es de 0 a 10.000 o de 0 a 5.000 porque la prueba no pasamos de 5.000 por la parte de las bridas las bridas nos viene a nosotros de 13 5 octavos 5.000 hasta ahí nosotros podemos llegar no llegar sino que nos permite llegar hasta 3.000 PSI las pruebas no vamos a llegar hasta 5.000 entonces preferiblemente utilizar una válvula de aguja de 0 a 5.000 PSI y aquí si nos vamos a detener aquí como les estaba explicando en esta parte número 1 con la Kelly que hacemos puede ser con Kelly ahí voy a poner los dos ejemplos con Kelly y con tubería normal con top drive entonces que hacemos nosotros para poder lebrar el equipo levantamos la sarta y encuñamos en la parte de arriba soltamos soltamos el el tubo ya y colocamos el un tubo conectado si nos vamos trabajando con 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 el top drive nosotros tenemos que tener dependiendo la tubería si es de 2 7 octavos 3 y media 4 o 5 con tubería de 5 pulgadas es preferible con 2 sencillos y si es con 3 y media sería con un sencillo sea para la parte de de la kelly kelly no podemos tener sencillo porque ella misma tenebra y asienta y después desconecta y tenemos una herramienta adecuada para utilizar con la kelly drive es es una herramienta para poder enhebrar el equipo bueno soltamos ya y tenemos ya asentada en cuña la sarta completa y tenemos liberada un sencillo o agarrada con el winche con el winche el el valero para poder realizar la enhebración en la segunda imagen van a ver cómo tenemos que llevar hacia la posición lo más cerca que se pueda en de la de la de la mesa rotaria para poder tener buena guía en la enhebrada siguiente lámina ahí estamos viendo eh antes de pasar acá tenemos que realizar sal grasa en el cono y en la parte del del tuyón de la tubería y colocar una bolsa echarle grasa para que para que tenga cuando se vaya enhebrar tenga mejor facilidad de que pase y no se ataque entre las gomas y también se le echa aceite para que tenga mejor facilidad de bajar ahí está bajando con el cono ahí está enhebrado enhebrado para bajar ya y ahí está ya pasó una parte ya casi está el tuyo dentro del coffee box ahí ya está pasando lo vamos a llevar los más cerca para el hueco para el cabrón o el hueco el ratón y pasa y tener el 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 cono pase por la por el hueco ratón o por el cabrón en en esta en esta lámina se ve cómo pasa y ya está ya pasó la primera goma que es la parte superior y la inferior ya se ve ya el 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 cono que ya está cerca ya para salir y ahí está saliendo completamente ya ahí enhebrón subimos 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 si vemos para poder enroscar ahí esa parte y tener un buen aseguramiento antes de de quitarle los winches buscamos una grapa el collarín y se lo se lo colocamos por debajo de la goma por la goma para que ella no no haga este peso ese es por seguridad y no machuque ninguna persona cuando esté manipulando y haciendo la torqueada de la tubería y puede bajar el verio ahí ya quitamos el cono que es la parte roja y ahí ya viene bajando ya la tubería inhebrado con el verio ya ahí conectó ya ahí sacamos cuña sacamos cuña y asentamos el verio ya pero abrimos las grapas y asentamos y cerramos y continuamos nuestra operación bueno muchas gracias por todo este es mi presentación gracias